¡Ey! ¿Qué pasa este venerillo? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Oro Random Lock Y hoy, hoy vamos a luchar por la segunda medalla de gimnasio Hoy vamos a luchar contra Antón, el líder del pueblo Azalea Y a ver, tengo intención hoy, antes de enfrentarnos al líder, de evolucionar tanto a Torchic como a Trico Están a nivel 15 ambos y todavía nos queda enfrentarnos a algún que otro súbdito, así que lo veo factible Vamos a ver qué ocurre, ya sabéis que ayer evolucionamos a nuestro inicial y tenemos ya un Charmeleon Pero quiero además un Conbusque, un Grobile, ¿no? Ya que estamos, ¿por qué no? A ver, el camino era este, ¿no? Dime que sí, dime que sí, sí, creo que sí Vale, ya sabéis que nos enfrentamos a ese de ahí, de hecho a este segundo nos enfrentamos también, creo que sí A ti nos enfrentamos también, ¿verdad? Sí, vale, veis que hay un combate doble y hay otro combate allí individual Entonces, quiero hacer los dos y quiero evolucionar, como ya he dicho, a Luis y a Venegas, a Torchic y a Trico Vamos a ver, si voy por aquí, llego al combate doble Vale, sí, me parece bien, me parece bien Vamos al combate doble, vamos al combate doble ¿Por qué no? Ahí lo tenemos Combate doble, ¿quién tengo puesto de segundo Pokémon? Vale, creo que le acabo de cagar Creo que le he cagado Creo que le he cagado, no tengo puesto, no tengo puesto a Trico Me tengo puesto a mí, ¿verdad? Rattata y Huthuth Y a nivel 10 ambos Tampoco es que me vayan a dar mucha experiencia, pero bueno Vamos a cambiar ahora de Pokémon No sin antes hacer un ataque aquí, ¿qué hacemos? Vamos a hacer Cabeza Zocen a Rattata y vamos a cambiar a Trico a ver si sube algo de experiencia, pero vaya Después de esta cagada que acabo de hacer, lo veo ya complicado Lo veo bastante complicado A ver si Cabeza Zocen debería cargarse a Rattata, ¿no? No Picotalado, joder, qué casualidad, he cambiado a un Pokémon de tipo planta y me hace eso Pues vamos a hacer vendetta, no sé, Puño Mareo, Puño Mareo Vamos a hacer Puño Mareo A ver, espérate, espérate, vamos a ver qué hacemos Tengo el Viento Hielo que puedo, yo creo, reventar a Huthuth Así que vamos a hacer Puño Mareo a Rattata Y Viento Hielo a los dos Vale Viento Hielo, dime que ese Viento Hielo reventa a Huthuth Y si no, lo va a reventar el Puño Mareo Vale, Puño Mareo, Puño Mareo Ahí está Puño Mareo Y no sube el nivel ninguno de los dos Eh, 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 ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? A ver, vamos a volver Me gustaría que se viese bien, eh A ver, vamos a acelerar Vamos a abrir el menú Vale ¿Cuánto les queda la experiencia? 67 y 394 Vale, Trico lo veo prácticamente imposible Vamos a ir... A ver Vale, dejadme, dejadme A ver, vamos a darle a esto Y ahora Venimos aquí Y ahora si nos metemos por aquí Al principio Y ahora si le doy aquí al azul Voy a llegar hasta el entrenador aquí Vale Y además así Vuelvo directamente Voy a curar Y me enfrento al líder Vale, vale, vale No sé si es así como se llega O había otra manera más fácil Pero bueno Yo he llegado así Y ya está Vamos allá contra este súbdito El último súbdito Antes de enfrentarnos al líder Cazabicho Sky ¿Qué tienes? Un manky Tiene un manky nosotros Cabezazo zen Madre mía Ni he hecho aposta Palmeo Ha fallado el cabezazo zen Y ese palmeo... Cuidado Cuidado ese palmeo Me va a hacer otra vez palmeo seguro Y de un palmeo muere Eh... ¿Qué tenemos para hacerle a este manky? Es que teníamos que haberle hecho ese cabezazo zen No sé por qué ha fallado el cabezazo zen Eh... ¿A quién saco? Porque este que ataque tiene No tiene nada para hacerle O sí, no lo sé Eh... Creo que puedo sacar a José Luis Vamos a confiar Vamos a confiar en Beautyfly Lanza mugre ¿Qué pasa? ¿Que sabía que iba a cambiar o qué? Es poco eficaz, ¿no? No, es neutro y... Y aguanta En principio aguanta otro ataque Vamos a ver el daño secreto lo que le quita En principio aguanta otro golpe Palmeo Palmeo me debería quitar poco Soy tipo volador y bicho Cuidado Pero si ahora me hace otra vez el lanzamugre Sí que me mata Joder ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ha buscado, eh? ¿Cómo ha buscado la jugada? Pero no Si yo soy más rápido Y no fallo el daño secreto Este manky va a caer Daño secreto Le he quitado antes más En la mitad de la vida Y le he quitado la otra mitad Y al suelo este manky Intenta prender cola férrea Cuidado con la cola férrea, eh Cuidado con la férrea ¿Qué le podemos quitar? Creo que vendetta Bueno, no, es que vendetta Es que vendetta también es un buen ataque Luz lunar Restauro pesa Candidado varía según el tiempo que haga Eh... No sé qué quitarle No, no le voy a enseñar con la férrea Además con la férrea es muy peligroso Porque... No tiene toda la precisión Así que no Mejor no Pero sí que vamos a tener un combustible Vamos a tener un combustible Vamos a tener el Charmeleon No vamos a tener a Grobile Yo me imagino que antes de que acabe el episodio Sí que lo tendremos Pero no para el combate contra el líder Ahí lo tenemos con Busken Madre mía Que... Que... Que bien, ¿no? Que bien estar aquí con Busken No lo había visto yo en este juego Y la verdad tiene un gran diseño, eh Está muy bien Intenta prender rayo y hielo ¡Oh! Madre mía Rayo y hielo Vale, esto sí cambia la cosa, eh Rayo y hielo Cuidado Y además tiene 40 de ataque especial Tiene muy buen ataque especial Vale Eh... Hay que quitarle algo Vale, hay que quitarle algo No puedo dejarlo Sin aprender esto Le voy a quitar yo creo Buah Le quito cabezazo zen Voy a quitarle cabezazo zen Sí Le voy a quitar cabezazo zen No, no me ha hecho gracia Que haya fallado el cabezazo zen antes No, no me ha hecho ninguna gracia Vamos a volver Vamos a curar Y nos enfrentamos al líder A ver Algo rapidito Porque madre mía Los espinarak estos Tardan la vida Tardan bastante, eh Son muy lentos Eh... Tenemos que ir pensando Con qué abrir Yo creo que voy a abrir Con Charmilion No, con José Ángel Sí, yo creo que lo podemos Abrir con él Y ya habrá que ver Cómo se desarrolla el combate Como sabéis Eh... Y si no lo sabéis Lo digo yo Antoon, si no me equivoco Tiene 3 Pokémon Tiene 3 o 2 No sé Tiene 3 o 2 Y su mejor Pokémon Es un Sider A nivel 17 Lo que quiere decir Que de niveles Vamos bien Y... Me queda la duda Me queda la duda De si tiene 2 o 3 Pokémon No sé cuántos tiene Pero vaya Su mejor Pokémon Es un Sider A nivel 17 Aquí no lo va a ser Aquí... Pues no sé Qué me va a sacar Aquí me puede sacar El legendario Si quiere Pero... Eh... No, espero que no Espero que no No hace falta Que me saque ningún legendario En fin No sé qué me va a sacar Pero habrá que tener Mucho cuidado A ver ¿Cómo... ¿Cómo podemos llegar al...? Al líder Hay que ir por aquí Hay que ir por aquí Y ahora... Y ahora de aquí ¿A dónde voy? Tengo que quitar esto, ¿no? Y después ahora Tengo que quitar la roja, ¿no? Ahora en principio Quitando la roja Ya podría volver Podría volver No, podría llegar al líder Ahí tenemos a Antón Con sus Pokémon De tipo bicho Que no va a tener ninguno O sí Nunca se sabe Y vamos allá Ya no me lo voy a pensar más Soy Antón Soy invencible Con los Pokémon bicho Mis estudios Me van a convertir En una autoridad De los Pokémon bicho Te enseñaré Lo que he aprendido Pues venga Enséñamelo Enséñamelo Que verás que A ver qué pasa aquí A ver si no te voy a ganar Te vas a callar un poquito Segundo líder de gimnasio Nos enfrentamos a Antón Tiene tres Pokémon Madre Y explode Madre mía Explode Como mi inicial En Pokémon verde Ojalá rando Joder ¿Me abre con el más fuerte? Esto no lo sabía yo Puño de drenaje A ver Puño de drenaje Tipo lucha Le debería quitar bastante Aunque es un explode Una evolución final además Mega patada Aguántala 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 Tres PS Tres PS Hostia Tres PS Se va a cargar Se va a cargar La serie este Pokémon ¿No? Sí, sí Me dicen Me dicen Que se va a cargar La serie Sí Me lo están comentando Ahora Sí Defensa 26 20 28 22 17 21 Creo que ha llegado El momento De sacrificar A alguien Ese alguien Es Beautyfly Por si no os habéis dado cuenta Puño bala Madre mía Me había hecho un ataque de prioridad Para destrozarme Vaya Daño secreto No lo voy a aguantar Vamos a ir con Un agarro que tiene Puño de drenaje También Es más rápido Explode Falla la mega patada Hombre Falla la mega patada Menos mal Que tiene Ah, que encima tiene vallas Puño de drenaje Otra vez ¿Cambia? Cambia un Caterpie Vale, un Caterpie Vale Este Caterpie Pues no sé Rayo Aurora Colmillo hielo ¿De dónde me va Caterpie Con colmillo hielo? Y encima crítico Pero bueno ¿Qué combate? ¿Qué combate? Estamos teniendo Un combate de la hostia S-Explode S-Explode Cuidado con S-Explode A ver ¿Por qué es Caterpie Más rápido que Fampi? No No llego a comprenderlo Vale Rayo Aurora De nuevo Y fuera Caterpie Silcum Vale Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte Con los Pokémon De De aquí De líder Bueno Con todos menos Con Explode Claro Silcum es tipo bicho Es que no sé las habilidades El tipo bicho Así me va No sé a quién sacar ¿Ve a sacar a Cerviño? A ver Silcum Nivel 15 Pulso Pulso Hombrío No sé si hacerle Pulso Hombrío No Vamos a hacerle Pisotón A ver lo que le quita No le quita la mitad de vida Retrocedió Vale Perfecto Acuacola Vale Y va a curar Sí Va a curar Pisotón de nuevo Hazlo retroceder Vale Queda Queda Lo que le quita Lo que le quita Yo creo que una mega patada La puede aguantar Con Busquen Vale Vamos otra vez con Vendetta Me va a dar la mega patada Aguántala 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 Pues que bien 20 de defensa 30 de velocidad A ver Es más rápido este Es más rápido Trico De hecho Trico O Charmeleon Trico O Charmeleon Eh Tengo algún ataque Algún ataque de prioridad Creo que no Yo creo que vamos a tirar con Trico Voy a hacerlo Viento Hielo Venegas Hazle Hazle Viento Hielo O Tajo Cruzado Pero Tajo Cruzado puede fallar El Viento Hielo Yo creo que lo mata Le queda poca vida Dime que eres más rápido Es más rápido Viento Hielo Mata ese Explode Por favor Que no se está jodiendo Mata ese maldito Explode Se queda un PS No te quedes a un PS Demolición Aguántala Demolición Por favor Aguántala 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 Aguanta Viento Hielo No se cura No se cura Madre mía Nos ha destrozado Nos ha destrozado Madre mía El Explode Madre mía La segunda medalla Madre mía ¿Por qué me saco un Explode? Tío Es que no lo entiendo ¿Por qué me lo ha sacado? Madre mía Sí, sí, sí Sube niveles Sube niveles ahora Anda Y quiero aprender Tóxico Madre mía Quiero aprender Tóxico Esto sí que es un ataque Venga Antón 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 Nos la ha liado Antón Nos la ha liado Antón ¿Vale? Nos la ha liado mucho Antón Madre mía Se ha llevado por delante A José Luis Y a Luis Madre mía Madre mía Ahí tenemos a Grobile Grobile Venga Madre mía ¿Qué diseño no tienen los Pokémon de tercera generación aquí? Intento aprender Guillotina 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 es que es jugárselo mucho No, no, no No aprender Guillotina No No, un momento Un momento Vale Listo Wow, increíble No hay Pokémon que se te resista No, no No, no hay Pokémon que se me resista Excepto tu Explode Que se ha quedado en PS Que nos ha matado dos Pokémon Y podría haber sido tres Incluso cuatro Madre mía Medalla Colmena Conseguimos la medalla Colmena Pero con dos bajas Uff Qué duro, eh Muy duro eso, eh Muy duro eso Vale, sí Podré usar corte Lo que tú quieras Se mete 89 Sí Sí Y de vuelta Pero no es si de vuelta No sé qué será Sí, vamos a ver qué me ha dado Vamos a ver qué me ha dado Pero hemos quedado muy, muy tocados Puño cometa Puño cometa, tío No No Vale, creo que si activo esto Podemos volver En fin ¿Qué puedo deciros? Han caído dos Pokémon Pero por lo menos Hemos sobrevivido Es Explode, eh Es Explode, tío Que me ha dejado Mi Pokémon a 3 PS, eh Que me ha dejado Mi Pokémon a 3 PS Ha sido a la hostia eso, tío Me ha dado el profesor ¿Para qué? ¿Para preguntármelo del huevo? Vete a la mierda, anda Va a venir este ahora A llamarme Y a decirme tonterías El huevo Vamos a curar Y vamos a ver Qué hacemos con el equipo Voy a poner Algún Pokémon ahí De support Tenemos por ahí El Spearow Que Puede estar bien El Pokémon support, ¿no? Y vamos a tener que crear La caja de los muertos Eh Vamos a ver Caja A ver, nombre Nombre A ver, no lo voy a llamar Caja muertos Lo voy a llamar Dep Descanse en paz, ¿no? Que descansen en paz José Luis y Luis Que han muerto Con esta bestia Que han muerto Contra Contra ese Explode Y realmente Con el tema de pociones Y eso Es que no han podido usar Pociones tampoco Porque han muerto De un golpe Es que tampoco Tampoco podía hacer Otra cosa Es que han muerto De un golpe, tío Es que han muerto De un maldito golpe Un Combusken, tío De una Mega Patada ¿Cuántas Mega Patadas Ha hecho, tío? ¿Cuántas Mega Patadas Ha hecho? Por favor Si Mega Patada Solo tiene 5 PPs, ¿no? Y además Que no tiene la precisión Al 100 ni nada No, no lo sé En fin Tenemos a 4 Pokémon Y con estos 4 Vamos a tener que ir tirando Eh Vamos a poner en el equipo A ver Togepi no se puede usar Ya sabéis Togepi no se puede usar Porque no está randomizado Y vamos a poner a Honor ¿Por qué no? El problema De este Pokémon Es que no puede evolucionar No, es que lo voy a quitar Es que este Pokémon No lo puede evolucionar A no ser que tenga una piedra Y para encontrar una piedra Una piedra agua Creo que hace falta Pues podemos Tardar la vida entera Entonces ¿Qué podemos poner por aquí? Eh De momento De momento Vamos a poner Eh Voy a poner lo peor que tengo Es decir Eh Mayoral y Spiro Como están a bajo nivel Lo que resta del episodio Que es poco Eh Estos Pokémon Solo me van a servir De support Porque ahora hay un combate Contra nuestro rival Ahora hay un combate Contra Contra plata ¿No? Es así como se llama Eh Bueno Aunque yo lo puse José En fin Nos enfrentamos a nuestro rival Voy a poner a A Venegas de primera Porque me da Me da más confianza ¿Vale? Tiene más variedad de ataques Y Ahora la salida de Pueblo a Zalea Ahí lo tenemos Madre mía Como no ha sido tenso ya el episodio Pues encima tenemos el combate Ahora contra el rival Dime una cosa ¿Es cierto que el Team Rocket ha vuelto? ¿Qué? ¿Los has derrotado? Anda No me mientas ¿Bromeas? Pues a ver que tal eres Pues vale Es muy directo Es muy directo Este rival Tengo miedo Tío Tengo miedo Rival José Tiene 3 Pokémon No sé nada sobre este combate No sé qué niveles los tiene Y B14 Un Cacnea Vale Un Cacnea Es fácil Es fácil Con viento y hielo Con viento y hielo Debería de caer de un golpe Espero que caiga de un golpe Dime que caes Un golpe Cacnea Por favor Vale Bien 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 Hemos empezado bien el combate ¿Vale? Bien Ya está Nivel 17 No, no llega Manslax Vale Manslax Es fácil Sí Bueno es fácil También dependiendo De los ataques Que tenga Manslax Porque Nivel 18 Este seguramente Es el El inicial Por así decirlo De nuestro rival Vamos con puño de drenaje Vamos a ver qué tal Este puño de drenaje Vale Quita muy poco Pide un deseo Vale ¿Deseo para qué es? Para curarse la vida después O algo No sé Puño de drenaje de nuevo Recuperación Recuperación y deseo ¿Este Pokémon tiene algún ataque? Porque lo único que tiene Son ataques curativos Vamos a hacerle Puño de drenaje Venga Es que le quita menos El puño de trono Bombalodo Bombalodo no le quita nada Voy a hacer Bombalodo A ver si lo enveneno Vale Este Pokémon Va a morir en algún momento ¿Vale? En algún momento va a morir Así que no os preocupéis No tiene ataques O por lo menos No parece que los tenga Solo tiene deseo Y recuperación Este Pokémon es un poco pesado Así hasta que el Pokémon Se quede sin PPs O hasta que muera Pero es que si no para de hacer recuperación No va a morir en ningún momento Para de hacer recuperación Ya por favor ¿Veis esto normal? Me quedo sin PP Nada y sigue lo suyo Tajo aéreo Vale Parece que empieza a atacar No No empieza a atacar Hace un ataque Y otra vez a recuperarse Vale Me está jodiendo ya Voy a hacer un puño de drenaje Que me recupere yo Es que Oye Que Pokémon más asqueroso De verdad Pero te quieres morir ya Madre mía Lo que me va a costar Matar a este Pokémon Eh Cuidado 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 Puño de drenaje Vale Bueno No me queda más puño de drenaje Voy a cambiar de Pokémon Está haciendo un tajo aéreo Así que voy a cambiar Cerviño No uso de recuperación Tajo aéreo Vale Usa tajo aéreo Mucho me ha quitado Y con el veneno muere Vale Munchlax Increíble Último Pokémon Un Spearow Vamos a cambiar a Venegas Venga Sé que es tipo planta Y es débil Contra el tipo Volador Pero Tiene viento y hielo Confío en el viento y hielo Vamos allá Viento y hielo Y este Spearow Debería caer de un golpe Sí Cae de un golpe Derrotamos a nuestro rival No sin Eh Pasar Eh Problemas Bueno Realmente no ha sido problema Pero ese Munchlax Era muy pesado Y por fin ganamos a nuestro rival Y voy a dejar el vídeo ya por aquí ¿Vale? Odio a los débiles Ya sean Pokémon o entrenadores Da igual quién o qué Seré fuerte y acabaré con los Enclenques Eso también va por el Team Rocket Ah que me lo estabas diciendo a mí Porque yo te acabo de ganar No sé en qué enclenque soy yo En fin Son fuertes cuando están en grupo Pero si están solos son Unos cobardes Hay que acabar con ellos Y tú estás siempre molestándome Fuera de mi vista O tú también pagarás las consecuencias ¿Qué consecuencias? Si te he ganado Crack Madre mía Qué fantasma este hombre En fin Vamos a dejar el episodio ya por aquí ¿Vale? Si queréis darme alguna sugerencia Sobre qué Pokémon poner en el equipo He puesto a estos dos Porque eran los más débiles Pero seguramente para mañana Le velearé a otro Bueno Le velearé a otro A Shinau seguramente Y no sé No sé qué más Y nada Si tenéis alguna sugerencia Como digo Me lo podéis dejar en los comentarios Y nada más por aquí Espero que os haya gustado este episodio Han caído dos Pokémon en combate Pero bueno Hemos conseguido la segunda medalla Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima cracks Adiós